buenas familia hoy os enseño a preparar una deliciosa mermelada de naranja nada con naranja y azúcar si es que no nos hace falta nada más así que vamos a salir con la receta que empezamos lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien nuestras naranjas vamos a aprovechar el agua que vaya cayendo y si queréis os podéis ayudar de un pequeño cepillo un freón de plástico algo que utilicéis pero sólo para lavar la fruta vamos a ir lavándolas todas muy bien vamos a ir sacando un paño de algodón las vamos a secar muy bien con un paño de algodón que no deje nada de restos de pelusa y apretando un poquito por si ha quedado algún resto de algo que se nos vaya bien se nos quede en el paño una vez que ya tenemos nuestras naranjas bien limpias lavadas y secas lo que vamos a hacer es retirar los extremos lo poquito que pegamos esto lo vamos a desechar porque esto no lo vamos a utilizar y ahora o bien con una puntilla o bien con un pelador de patatas de fruta de lo que tengáis lo que vamos a hacer es pelar las naranjas lo más fino posible de tal forma que lo único que quitemos sea la parte naranja valga la redundancia de nuestras naranjas lo que no nos interesa es llevarnos la parte blanca porque si no la mermelada nos va a amargar demasiado si os gusta la mermelada un poquito amarga pues le dejáis algo de parte blanca así con mucho cuidadito con un cuchillo o con el pelador con lo que tengáis o con lo que os sea más cómodo vamos a ir retirando así lo más fino posible con todas las naranjas ya tenemos por un lado las cáscaras de la naranja si queda un poquito de blanco tampoco os preocupéis y ahora lo que vamos a hacer es pelar completamente la naranja de acuerdo lo que tenemos que hacer es sacarle toda la parte blanca le vamos a retirar también esta parte de aquí abajo y la vamos a abrir vamos a retirar la parte central todo lo que veáis blanco vamos a retirar todo como os he dicho antes si os gusta un poquito amarga a dejárselo o dejarle parte no toda pero parte y sacarle todo esto y así vamos a hacer con todas las naranjas así que nos vemos en un segundito y listo ya las tengo todas peladas como veis esto lo vamos a descartar esto no lo vamos a utilizar para nada si alguien sabe cómo utilizar esto pues me lo contáis ahí en los comentarios de paso darle al botoncito rojo que tenéis ahí abajo si no estáis suscritos esperáis un segundín os aparece la campanita darle a toda para no perderos ninguna receta el siguiente paso va a ser trocear nuestras naranjas y a la vez que vayamos troceando si vemos como por ejemplo aquí que se nos ha dejado alguna parte blanca pues la vamos a retirar y os quiero enseñar también que yo retiro el centro pero evidentemente estas estos gajitos más pequeñitos esto no se retira esto es lo más dulce de la naranja para mí es lo mejor que vamos a hacer ahora no son muy grandes como veis entonces las voy a partir más o menos en tres trocitos o cuatro así no hace falta que sean muy chiquitines y lo voy a hacer como estáis viendo aquí dentro del mismo bol para aprovechar todo el jugo de la naranja es una fruta con mucho mucho jugo y evidentemente no vamos a desperdiciar ese jugo tampoco las manos siempre bien bien lavaditas eso es súper importante es para nosotros bien lavaditas no hace falta guantes pero muy muy lavaditas bueno ya las tengo listas picadas las estoy pesando ya he tarado el bol antes y tengo un kilo un kilo quinientos sesenta kilo y medio que voy a hacer por cada kilo de fruta le voy a poner 400 gramos de azúcar como tengo kilo y medio le voy a poner 600 gramos de azúcar no más son unas naranjas ya las he probado antes he comprado naranjas de más y llevo utilizando las estamos en plena temporada están súper dulces entonces no le voy a poner mucha cantidad de azúcar vamos a poner por kilo y medio 600 gramos yo os voy a dejar las cantidades indicadas por cada kilo de fruta ya limpia pelada y todo no estoy contando las cáscaras como veis sólo la fruta mira yo tengo esta sartén de fondo fondo que me va genial y así que lo primero que voy a hacer va a ser poner la fruta aquí dejaros todo todo el juguito que ha soltado sólo mientras la cortábamos y ya aquí ponemos el azúcar lo voy a reservar todavía no lo voy a llevar al fuego porque voy a preparar la cáscara pero lo voy a dejar aquí para que suelte todavía un poquito más de jugo la naranja con el azúcar ya sabéis que en todas las mermeladas si lo dejáis reposar un poquito va a soltar el agua así que lo vamos a dejar reservado sin poner al fuego todavía y ahora aquí en el mismo bol que voy a aprovechar lo que voy a hacer va a ser ir sacando la naranja las cáscaras perdón y las vamos a trocear muy chiquititas ya las tengo todas picadas y se os queda algún trocito más grueso así lo repasáis pero si queda alguno un poquito más grande que otro como por ejemplo este pues no pasa nada tampoco vamos a llevarlo ahora al fuego vamos a colocar una cazolita al fuego y en cuanto empieza a hervir vamos a poner nuestras cascaritas dentro vamos a dejarlo que hierva unos cinco minutos cuando ya lleva cinco minutos tengo por aquí a ver si podéis verlo un colador con un recipiente por si acaso no tiene nada es simplemente un colador donde voy a retirar la cáscara este agua la vamos a tirar ponemos de nuevo la cazuela al fuego y vamos a poner agua fría para que rompa el hervor desde cero y vamos a echar de nuevo a verter nuestras cascaritas de naranja lo que conseguimos con esto es quitarle la amargor a la cáscara de naranja lo vamos a hacer dos veces ya lo hemos hecho una vamos a esperar que hierva de nuevo lo tenemos otros cinco minutos y lo vamos a retirar de nuevo a colar ya ha hervido los cinco minutos por segunda vez apagó el fuego y directamente de aquí las vamos a ir escurriendo y las ponemos ya con nuestra naranja con azúcar vamos a poner ya todo al fuego al principio un fuego un poquito más vivo hasta que veamos que va soltando ya todo el caldito todo el almíbar que se va a ir formando en este momento podríais ponerle una ramita de canela un anís destrellado uno o dos si queréis a nosotros no nos gusta así así que lo vamos a dejar que sepa bien a naranja sin nada más bueno mirar la mermelada lleva ya 20 minutos al fuego como veis suelta muchísimo líquido porque es una fruta que ya de por sí tiene muchísimo jugo mucho zumo entonces es normal todavía lo vamos a mantener un poquito a un fuego medio fuertecillo hasta que se consuma bastante el líquido bueno mirar lleva 45 minutos al fuego como veis ya ha cambiado completamente está más transparente lo que es la cascarita tiene un color como más de almíbar más caramelo entonces en este momento como sabemos que la mermelada está hecha pues yo ya os lo he enseñado en otros vídeos pero yo lo que hago es esto puedo ver el fondo aunque sea unos segundos entonces mi mermelada está hecha para mi gusto está hecha si os gusta un pelín más la podéis dejar unos cinco minutos pero para mí tiene la textura perfecta contar que después una vez que la apaguemos y enfríe la mermelada espesa un poquito más así que en este momento yo ya apago el fuego si queréis dejarla así completamente entera la podéis dejar yo le voy a meter un poquito la batidora pero muy poquito muy bien ya lo he retirado del fuego le he pasado un poquito la batidora de mano si no podéis hacerlo en la licuadora pero como veis muy muy poquito porque quiero que la mermelada quede un poquito con tropezón si vosotros lo queréis mucho más fino pues nada lo paséis del todo pero a nosotros así nos gusta así que ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestro recipiente y para ello hay que tenerlos muy bien esterilizados os voy a dejar ahí en la esquinita como los esterilizó en tres minutitos súper súper rápido así que si tenéis un embudo de mermeladas lo utiliza y yo tengo este casito más pequeñito y me ayudo de él pues para que no me chorre la mermelada por todas partes una vez que llenemos el tarro vamos a golpearlo así por si ha quedado algo de aire en medio y lo vamos a tapar muy fuerte todo lo fuerte que podáis mucho cuidado que la mermelada quema y los vamos a ir colocando boca abajo y así se va a hacer el vacío no va a hacer falta que los cozamos a baño maría porque no se nos van a estropear con las mermeladas podéis utilizar siempre esta técnica que no falla voy a terminar de rellenar todos los botes hasta terminar la mermelada y nos vemos en un segundo una vez que está lista ya nuestra mermelada de naranja recordad que hay que dejarlo con el bote boca abajo entre 24 y 48 horas pasado ese tiempo ya le podemos dar la vuelta y meterlo en la alacena sin ningún problema porque ya no se nos va a estropear bueno tiene una pinta deliciosa pero es que está buenísima os invito a que la hagáis y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta